¡Bueno, Noel! ¡Qué comando Almagaba, el grupo que por reivindicar cositas para Oregón sería capaz de pedir cosas imposibles, la luna e incluso una cerveza sin alcohol! ¡Quiero lanzar el siguiente que ha publicado! El Ministerio de Salida ha decidido recompensar con hasta 12.000 euros a todo médico que recete menos medicinas a sus pacientes. Pero vamos a ver, ¿pero eso qué tipo de medida es? Pero es que de verdad, Miguel, que nos las meten en la frente y nos quedamos tan tranquilos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ver cómo sería cualquier consulta médica aplicando esta recompensa económica a los médicos que receten menos medicinas a sus pacientes. Yo paciente y tú médico. Venga, Lorenzo Ayue, siguiente, venga, que pase. ¡Pero qué pronto, doctor! No he tenido que esperar nada, oye, que yo tenía menos cuarta y menos cuarta. ¡Al lío, al lío, al lío! ¡Doctor, doctor! Me duele muchísimo el pecho y tengo mucha tos y además de eso tengo hongos en los pieses. Bueno, por partes. Para lo del ateu se va a tomar esta pastilla, una al año. Y para lo de los pies se tomará, para lo de los pies usted va a... ¡Siguiente! Oiga, oiga, ¿seguro? ¿Una pastilla al año? ¡Ya sé lo que pasa! Tú lo que quieres es recetarme pocas cosas para ganar más perricas. Pero ¿cómo puede pensar eso de su médico, por favor? No, no lo pienso del médico, lo pienso de la persona que hay dentro del médico, que se quiere ir más días y más lejos de vacaciones. ¡Ah! ¡Me pica muchísimo los pies! ¡No los soporto, no los soporto! Bueno, venga, le receto esta crema para los pies. ¿Ves? Ahora sí. Pues era mentira. Mira, si quieres te ahorras lo de la crema y con las perritas que te den nos vamos juntos de cañas. ¿Veis? Esto es lo que no puede ser de ninguna de las maneras. ¿El qué? ¿Lo de las cañas? ¡No, hombre, no! ¡Lo de la recompensa económica! ¡Ah, sí, claro! Así que, Ministerio de Sanidad, ya estamos quitando la medidica esa de la recompensa económica, o de lo contrario, cogeremos yo y este y os plantaremos nuestros pieses en vuestros jepetos. Y eso es asqueroso. Igual me ha pesado. No, pero es lo que tiene la lucha combativa. Bueno. ¡En tanto, Oregón! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para el Festival de Cine de Huesca. Por reinventarse, por revitalizarse a pesar de los tiempos que corren. ¡Opa! Y la hueña de vaca va destinada para el gobierno de Oregón por decidir retirar esa medida tan buena que había contra las plagas de la procesionaria, que es un bichico que va en filica. tiqui, 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 y que si eso te pica, eso te hace más daño que el Rambo en un restaurante vietnamita. Mira, Miguel, lo de los hongos, que sí que es verdad, fíjate cómo crecen. ¡Ay, va! Esto lo podría explotar yo como arma química combativa y me sanforro.